Por aparte, el presidente de la República, Jimmy Morales, expresó su respeto por la independencia de poderes con relación a las decisiones del organismo legislativo. El presidente Jimmy Morales dio a conocer su postura con relación a las últimas decisiones tomadas por el Congreso de la República, entre las que se encuentran el descuento que recibirán los trabajadores activos del Estado para que los jubilados puedan gozar de un aumento de 500 quetzales y el aumento de 160 parlamentarios al Congreso de la República. Esos son del Congreso. Esos habrá que preguntárselos a él. Y si yo les empiezo a emitir mi opinión sobre los otros poderes del Estado, creo que lo único que vamos a generar es conflictividad y creo que la población mejor que se dé cuenta de quién es el responsable de qué. El tema legal es al Congreso al que hay que irle a exigir, porque el pueblo tiene derecho a exigir, y así como está la Plaza de la Constitución, también está la novena avenida para que se le pueda exigir a ese poder del Estado.